Buenas tardes, saludos a toda la comunidad higüeyana. El comité ejecutivo aquí presente, nos reunimos en el día de hoy de manera urgente por una notificación que le llegó al compañero Felipe Castillo, pero nos llama mucho la atención porque en las redes sale que él fue desvinculado porque su título era falso. Más sin embargo, este documento que le llega al compañero Felipe con acto alguacil dice todo lo contrario, dice que él fue cancelado porque no tiene título y todos sabemos que del 2014 para abajo no se solicitaba título para ingresar a la carrera docente. Del 2014 en adelante es que se vienen dando concursos y se exige el título. Bien, estamos aquí dándole el respaldo completo a nuestro compañero Felipe Castillo Aria porque se está tratando de un asunto de abuso. Ya ese tema en el que lo regaron en la prensa, en las redes sociales, en la página oficial del Ministerio de Educación se trató en los tribunales y no se le demostró. Y entonces ahora están montando otro caso. Es decir que aquí lo que se está tratando es de un asunto, no sabemos si es de persecución sindical o política. Entonces, por eso nosotros rechazamos de plano completamente esa decisión del Ministerio. Y estamos aquí pidiéndole al Ministerio de Educación que reconsidere esa decisión porque de lo contrario nosotros como sindicato vamos a tomar medidas en la misma dirección. Repetimos, estamos aquí pidiéndole al Ministerio que haga un acto de reconsideración de esa decisión. Y nosotros como gremio mantenemos nuestro respaldo. La otra vez nos mantuvimos al margen del proceso porque era un proceso privado entre una universidad y una maestra. Pero ya en este caso es un proceso entre los patrones que son el Ministerio de Educación y el gremio. Por lo tanto estamos aquí firmes y sin echar un paso atrás. Les dejo con la compañera Dino. Como dicen nuestros compañeros, nosotros en pleno, el Comité Ejecutivo Municipal de la ADP, estamos en sección permanente en respaldo de nuestro compañero, el maestro Felipe Castillo Arias. Queremos hacer un llamado también a la población sobre lo que se viene diciendo en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre la desvinculación de nuestro compañero. No fue desvinculado por tener título falso. Como dice nuestra compañera Leni, muy bien lo dice este acto de algo así que llega, esta notificación. Felipe ha sido desvinculado por no tener un título depositado en ninguna instancia educativa. Entonces, esto contradice mucho lo que se viene diciendo en las redes sociales. Nosotros como Comité Ejecutivo estamos en apoyo total de nuestro compañero. Hacemos un llamado a todo lo que tiene que ver con este proceso, de que reconsideren lo que se ha venido haciendo con nuestro compañero. Quiero que entendemos que más allá de hacer un proceso legal, creo que están atentando en contra de su dignidad, en contra de su moral. Entonces, si eso es lo que han querido hacer con el compañero Felipe desde el principio de este proceso, no lo han conseguido porque él es una persona que hasta el momento creemos que ha trabajado y se ha presentado y ha sido transparente en cuanto a lo que a él se le acusa. Entonces, queremos hacer un llamado a toda la población, al Ministerio de Educación y pedirles que por favor tomen cartas en el asunto, aunque ya se está trabajando a todas las instancias con este proceso, para que nuestro compañero pueda volver a estar dentro del sistema educativo y ejercer lo que mejor sabe hacer, que es ser maestro. Bien, el Comité Ejecutivo Nacional, dígase el CEN, tan pronto se enteró de la situación, automáticamente puso su bufet de abogados a disposición y desde el mismo instante estamos trabajando 24-7 con el caso del compañero Felipe. Hemos estado en comunicación constante con ellos y ya nuestros abogados desde el CEN Santo Domingo tienen el caso. ¿Seguirá al frente el maestro del ADP aquí? Sí. Estatutariamente le corresponde aunque se mantenga suspendido permanente. Es decir, no, los estatutos dicen que un compañero que por abuso de poder haya sido desvinculado sin razón legal permanece en su puesto. Lo dice creo que el artículo 3 o 4 de él. Él solo tiene que seguir pagando su cuota de la Asociación Dominicana de Profesores en lo que se investiga la situación y no pierde su posición. Y quiero hacer la salvedad. Queremos hacer la aclaración de que no se ha llevado con el profesor Felipe, según la ley 41-08, no se ha dado el debido proceso. Se supone que esto debió habersele entregado hace 10 meses. Y después de 10 meses es que a él le notifican. Entonces de ahí pueden sacar sus denuncias. A su entender, ¿qué entienden ustedes que hay detrás de todo esto? Bueno, yo creo que detrás de todo esto, mire, Felipe es un líder innato. Creo que es una persona que ha hecho un trabajo dentro del Magisterio Higüeyano y entendemos que es una persona que va en crecimiento en todo el sentido de la palabra. Es una persona que va creciendo, pertenece a una institución política, ¿verdad que sí? Entonces siempre decimos que al árbol que da fruto es al que se le tira su piedrecita. Sin lugar a dudas, este fin de semana el partido de la liberación dominicana tiene una marcha en Santo Domingo y Felipe supuestamente va a anunciar su candidatura como regidor. ¿Creen ustedes que ve en ese sentido la desvinculación? Yo creo que nosotros nos vamos a acoger al tema magisterial. Creo que el tema político, aunque pueda permear ciertas situaciones, no podemos decirlo de manera directa, pero también entiendo que las cosas influyen. Bueno, muchas gracias. Muy bien.